muy buenas a todos bienvenidos a mi canal y muchísimas gracias por pasaros un día más por aquí hoy estamos en the division seguimos en los servidores pts los servidores de pruebas y he conseguido recolectar unas cuantas piezas y quería probar esta combinación cuatro piezas de tiro fijo y dos piezas de alfa bridge vamos a centrar nuestra combinación principalmente en el set de tiro fijo así que vamos a ver de qué se trata después de los cambios de la 1.3 a la 1.4 el beneficio de dos piezas pasa a ser estabilidad inicial de proyectil más 40% con tres piezas conseguimos un 20% más de daño crítico de rifle francotirador con lo cual estará bastante centrado en rifles francotiradores como es de suponer de su nombre y aquí es donde el cambio es más radical aunque más coherente de lo que había antes con cuatro piezas tenemos que usar la mira y cuando utilicemos la mira siempre vamos a hacer disparo crítico pero eso sí perdemos el beneficio de disparo en la cabeza como arma principal tenemos una escarache militar con 51,5k de daño base y como talentos tenemos dolor letalidad y brutalidad pero brutalidad creo que es un talento que no vamos a aprovechar demasiado ya que con tiro fijo cuando apuntamos con la mira que siempre hacemos crítico no vamos a aprovechar el daño extra en la cabeza y por otro lado los rifles francotiradores pese a este set estar muy orientado a ellos el beneficio que nos da es daño de tiro en la cabeza que creo que tampoco vamos a llegar a aprovechar con este set aún y todo funciona muy bien o eso creo yo que lo veremos en breve ahora mismo vamos a ello para acatar qué tal funciona esta combinación con relación a los modificadores si os fijáis primero en la mira tenemos miras con las que podemos conseguir más dps si os fijáis ahí arriba pero son porque conseguimos más daño de tiro en la cabeza sin embargo tengo preparados dos este es uno de ellos que conseguimos más daño crítico de arma un 17 por ciento más y este que es el que voy a llevar equipado primeramente que consigo más distancia óptima y más daño crítico de de arma así que vamos a ir probando una u otra dependiendo la situación en la que nos encontremos distancias largas o distancias más cortas en cualquiera de ellas si activamos el apuntado el apuntar con la mira vamos a conseguir ese beneficio de tiro fijo en el apartado de cargador tenemos también la posibilidad de aumentar el dps pero vamos a equipar uno que lo que nos haga es aumentar el daño crítico de arma un 4% más y de esa manera ese es el que vamos a potenciar con el set de tiro fijo en la empuñadura otro que conseguimos uno con 16% de daño crítico y lo hemos equipado y en el ocultador tenemos un ocultador que lo que nos hace es aumentar la puntería y la distancia óptima con relación a las piezas de set lo que hemos utilizado a las piezas de armadura es orientar dos de ellas como es el pecho y las rodilleras a aguante tres de ellas estás aquí a armas y ya sabéis que luego la pistolera nos da beneficio en las tres ramas y dentro de cada una de ellas nos hemos centrado el pecho tenemos protección y salud la máscara potencia de habilidad para nivelar un poquito las rodilleras más protección todavía la mochila más protección los guantes vamos a conseguir un daño crítico de arma extra ya sabéis que esto es lo que vamos a intentar potenciar para conseguir el máximo de daño y luego también daño al rifle francotirador extra y en la pistolera por último más protección ya veis que también hemos subido bastante la protección bueno bastante hemos utilizado algunos puntos pero aún y todo vamos a ver en qué situación nos encontramos vamos al personaje nos vamos al apartado de supervivencia y en protección tenemos un 49 43 por ciento de amortiguación de daño de arma esto recordar que ya veis que estamos gastando 9500 puntos el máximo está ahora mismo en 70 por ciento y varía según el nivel de mundo en el que nos encontremos a medida que aumentas el nivel de mundo más exigente es y este porcentaje bajará vamos a comprobarlo ahora estamos a 49 40 43 y vamos a cambiar el nivel de mundo que estamos en 4 y nos vamos a poner en la categoría 1 una vez realizado esto si nos vamos a personaje en el apartado de supervivencia ahora hemos pasado a tener 60 por ciento de daño de amortiguación de daño de arma además creo que en el nivel 1 igual está capado a 60 creo que el máximo 70 pero no sé si sólo en el nivel mundo 4 si alguien lo sabe por favor que me confirme en la cajita comentarios y a esto es más o menos lo que tenemos sí que vamos a volver a cambiar el mundo que no nos olvidemos a categoría 4 el beneficio por las dos piezas de alfa bridge que vamos a conseguir sería un 100% más de regeneración de salud cuando no estemos cuando estemos en una cobertura y no nos estén haciendo su presión empezaremos a recuperar vida y gracias a esto lo recuperaremos más rápido bueno y vamos directamente a probarlo y he pensado que la mejor manera de hacerlo es con una operación de subsuelo en el máximo de dificultad nos vamos a poner en desafiante ahora podemos elegir además una sola fase y vamos a hacerlo sin directivas de esta manera lo vamos a lo que vamos a probar son enemigos del máximo de dificultad posible y vamos a ver qué tal nos defendemos contra ellos bueno ya estamos en la operación lo primero que quiero probar es el rifle de franco tirador con la mira con la mira que os enseñado inicial que es la de 15 por y lo primero que quiero hacer es comprobar el daño que le vamos a hacer a los enemigos sin utilizar ningún tipo de habilidad que nos aumente como el pulso primero normal y esos disparos garantizados críticos cuánto daño les vamos a hacer aquí lo tenemos vamos a probar entonces ahora apuntar con la mira y da igual en dónde golpeemos será crítico no tenemos el pulso encendido con lo cual veremos a ver qué daño les hacemos a ver que se me mueve el tío pues este mismo vamos ahí 113.300 y algo me ha parecido ver a ver me voy a disparar por aquí cuidado ahí lo tenéis siempre 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 da igual dónde des garantizado se disparó y da igual la distancia a la que disparemos siempre vamos a conseguir ese beneficio ahora probaremos con el pulso activado sobre todo al tío que me sigue 143.242 nos ha aumentado ese daño debido al pulso y recordar también que dependiendo de la situación del escenario puede que nos interese pasar de una mira de tan largas distancias como por 15 a otra distinta de más corto alcance que en la que también podemos conseguir ese beneficio por ejemplo esta mira cobra con esta aparte lo que conseguimos es un 17 por ciento de daño crítico que no teníamos con la otra sin embargo perdemos esa distancia óptima vamos a ver a cuánto pasamos de daño con estas miras primero como hemos hecho antes sin el pulso a ver dónde está el tío aquí está vamos allá 120.000 de 113.000 pasamos a 120.000 nos curamos cuidado que está aquí el tío que nos ha venido uno de estos del hacha eso sí si disparamos al escudo o a una protección no les vamos a garantizar tenemos que golpear en el enemigo bien ahora hacemos activamos el pulso vemos ahora dónde están ahí hay uno vamos a ello bien pasamos a 151.000 aquí viene otro que se nos une aquí a la partidita y otro menos ahí he disparado sin sin utilizar la mira y por eso ha pasado a 60 y tantas mil ahí está tema de munición voy bastante bien pese a decir igual 280 balas no son suficientes parece que funciona bien por ahora no he tenido que utilizar la acá más que para cosas igual puntuales así que parece que está funcionando bien esta combinación bueno estoy seguro que esta combinación no es la mejor para el set de tiro fijo o de alfa bridge así que bueno si alguien me puede dar algún consejo o piensa cómo mejorarlo por ejemplo con piezas legendarias en vez de las de alfa bridge por favor me dejáis en cajita de comentarios y seguro que os atiendo e intentaré hacer todas las pruebas que pueda vamos a continuar entonces ahora con la siguiente parte todavía se investiga la zona y aquí ya es hora de acabar con los tiparraquis oh 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 que tengo aquí detrás uno vale fuera perfecto acabo con el enemigo ya tenemos ahí al sheriff vamos a ver con el sheriff lo vamos a dejar para el final vale hemos quitado un poquito casi la mitad del escudo y ahora vamos a comprobar además dándole con el pulso 150.000 bueno he fallado todos los disparos y ahí está por aquí mochila último recurso fase completada patrulla desaparecida y ahora nos vamos otra vez al metro bueno pues nos ha tocado una de 185 siempre me había tocado casi siempre una amarilla pero bueno hemos tenido mala suerte vamos entonces de vuelta al centro de operaciones bueno y hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos visto un poco el funcionamiento de esta combinación entre tiro fijo y alfa bridge principalmente tiro fijo y lo hemos puesto a prueba en estas operaciones de subsuelo en el máximo dificultad espero que os haya gustado si es así acordaros el like el dedito para arriba y nos vemos en la siguiente un saludo y hasta pronto y hasta pronto